Esta es la Virgen, sabia y prudente, que salió al encuentro de Cristo con la lámpara encendida. Proclama a mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Esta es la Virgen, sabia y prudente, que salió al encuentro de Cristo con la lámpara encendida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con ustedes. Hoy estamos, hermanos, celebrando la fiesta de una santa colombiana, Santa Laura Montoya. Una mujer que se ha convertido en maestra de misión para América Latina y para la Iglesia entera. Sus escritos, en aquel entonces, al Papa, su testimonio de lo que vivía el pueblo indígena, en aquel entonces, fue el que hizo que una de las encíclicas más famosas de las misiones que escribió el entonces Papa, fuera publicado. Fue el testimonio de esta mujer, ella, profesora, maestra, se había dedicado a la enseñanza, a la educación en Medellín, y de pronto hizo los retiros, los ejercicios espirituales de San Ignacio, una mujer muy creyente, pero sintió que Dios la llamaba para algo total y definitivo, algo muy distinto de lo que estaba viviendo. En los ejercicios espirituales hay una reflexión. Cuando el Señor dice, tengo sed, tengo sed, aquellas palabras se grabaron, se grabaron en el alma de la Madre Laura, a tal punto que escribió en el hábito de sus religiosas, de aquel entonces, sitio, que en latín significa tengo sed. Tenía sed de almas. ¿De qué tiene sed, Señor? Le pregunta. Y en un discernimiento ignaciano, además muy carmelitano, porque su gran deseo había sido ser carmelita descansa, y no la habían recibido en varios monasterios, en varias ocasiones. Ella pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú no quieres que yo sea carmelita? Entonces, ¿qué quieres que yo sea? Tú no quieres que yo sea monja de clausura. Entonces, ¿qué es lo que deseas? Y en un discernimiento profundo, el Señor le dice en el profundo ser, en su corazón, yo quiero que vayas a las selvas y evangelices a mi pueblo indígena, que está abandonado, que nadie piense en ellos, que los tratan como animales. Así era en aquel entonces. Estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XX. Una mujer que conoció las dos guerras, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, y en la época peor, a su papá lo mataron. La violencia que había en Colombia, su papá fue asesinado por la violencia que también repercutió en Colombia de una manera brutal desde aquel entonces. A ella le tocó la Guerra de los Mil Días, que fue una guerra espantosa, donde hubo muertes por todas partes, y donde los mismos hermanos se mataban entre ellos. Y precisamente, este dolor y esta situación de su pueblo y de la gente más sufrida, fue lo que tocó el corazón de Madre Laura, para que finalmente se fuera a las selvas. Y fue en las selvas donde hizo su matrimonio espiritual, donde llegó a la plenitud de la experiencia mística, la misma que había soñado tener en un monasterio de clausura. Ella terminó teniéndolo en plena selva. Y sus libros testimoniales de la experiencia de Dios que ella vivía, es una muestra de que ustedes también pueden llegar a esa misma experiencia mística, y a ese mismo matrimonio espiritual. Maestra de misiones en América, servidora en América Latina, servidora de la verdad, de la luz del Evangelio, nació en Jericó, Antioquia, 26 de mayo de 1874. Recibió el bautismo cuatro días después. Después de que encontró a Dios con todo su corazón, su conversión fue siendo niña. Y aún continuó con esta experiencia tremenda de Dios. Su tía también, religiosa y también fundadora de otra comunidad. Fundadora de la Congregación de las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Falleció en Medellín el 21 de octubre de 1949. Había nacido en 1874. Conoció toda la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial y todas las consecuencias de lo que se vivió en nuestra América Latina. Fue canonizada el 12 de mayo del año 2013 por nuestro Papa Francisco. Hermanos, con el testimonio tremendo de esta mujer vamos a pedir perdón. Perdón por los pecados cometidos. Perdón por el olvido de los más necesitados. Perdón por nuestro egoísmo. Perdón por nuestra falta de coherencia. Por decir muchas veces Señor, Señor. Y en cambio no hacer la voluntad de Dios en la cotidiana vida. En el amor que Dios nos pide que entreguemos a los demás. El perdón. La generosidad. Hagamos una contrición perfecta. Repintámonos de los pecados. Hagamos el firme propósito de recurrir tan pronto sea posible al sacramento de la confesión. Su tía se llamaba María de Jesús Upegui, otra fundadora tremenda de comunidades. Pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oh Cristo, ten piedad. Oh Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, Dios de poder y misericordia que elegiste a Santa Laura Montoya, Virgen, para propagar la fe entre los débiles y alejados de Dios. Concédenos por su ejemplo que, contemplando el rostro de Cristo, ganemos para Él, con la caridad, muchos hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Hermanos queridos, estamos celebrando esta Eucaristía por el eterno descanso de la hermana de Graciela. En México murió por su eterno descanso y por la fortaleza que Graciela y su familia necesitan en este momento. Por Marielena Monge, por todas las situaciones que está viviendo, para que Dios sea grande en su vida, protector, fuerte, salvador. Pedimos por Federico, todavía está en el hospital, está esperando los resultados de los exámenes y diagnóstico. Pedimos por María Bernarda, pedimos por Marina, un milagro en sus ojos. Pedimos por Luz Helena, pedimos por la gira que el coro gregoriano de París va a tener. Pedimos a Dios por el concierto del 9 de noviembre para que sea una verdadera experiencia de encuentro con Dios que produzca muchos milagros de encuentro cara a cara con Jesucristo nuestro Señor y muchos milagros de perdón y de acercamiento al sacramento de la confesión y que surjan vocaciones. Sacerdote para siempre se llama este concierto. Pido por este sacerdote, todos los días celebre Eucaristía por un sacerdote que lo necesita y desde el fondo del alma pedimos por él. Por Rubelia, por sus hijas, por sus nietas, nietos. Pedimos por Esperanza, por su hija, por sus nietos. Pedimos por la conversión en toda su familia. Pedimos por Juanita Sirimarco Díaz, de 13 añitos, murió de una manera tremenda. Y pedimos por la fuerza que necesita Claudia, su mamá, y por toda su familia. Pedimos a Dios por cada uno de ustedes, por todas las necesidades que ustedes han traído acá al altar de Dios nuestro Señor. Todas las súplicas que has traído, todas las súplicas que estás trayendo, colócala delante de tu Salvador. Tu vida, tus sacrificios de cada día, la enfermedad de tus seres queridos, la tuya propia. El eterno descanso de tus seres queridos, que se acabe el horror de la guerra, que se conviertan los que están produciendo guerra y nos convirtamos nosotros, abandonando el pecado, la codicia, el odio. Que abandonemos esta vida de pecado y empecemos una vida con Dios nuestro Señor, transformada por él. Desde el corazón pedimos que se acabe el horror del aborto, que haya paz en el mundo y que cada ser humano se convierta y que se encuentre con la mirada preciosa de Dios. Que cada persona pueda experimentar que viene Jesús frente a frente, que lo mira a los ojos y le dice te amo, te amo con un amor eterno. Y que esa mirada transforme esos seres humanos en criaturas nuevas, transformadas por Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, un tiempo estaban muertos por culpa de sus pecados, cuando seguían el proceder de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Como ellos, también nosotros vivíamos en el pasado, siguiendo las tendencias de la carne, obedeciendo los impulsos del instinto y de la imaginación. Y por naturaleza estábamos destinados a la ira, como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por el pecado, nos ha hecho revivir con Cristo. Están salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con Él. Para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia, ustedes están salvados mediante la fe. Y esto lo viene de ustedes. Es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras. Y antemano dispuso Él que practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor nos hizo y somos suyos. Aclama al Señor tierra entera. Sírvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. El Señor nos hizo y somos suyos. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor nos hizo y somos suyos. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus átrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor nos hizo y somos suyos. Aleluya, 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 aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo uno entre la gente a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo, hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Le dijo, miren, guárdese de toda clase de codicia, pues aunque uno ha desobrado su vida, no depende de sus bienes. Les propuso esta parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y empezó a echar cálculos y a decirse, ¿qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha. Y se dijo, ah, haré lo siguiente, derribaré los graneros, construiré otros más grandes, almacenaré allí todo el trigo y todos mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy las lecturas tienen una riqueza impresionante. La carta de Pablo a los Efesios tiene un poder, un poder confesional. Es decir, Pablo está confesando, está declarando lo que a él le pasó y lo que le pasó a todos los que hemos sido testigos de la resurrección de Cristo, resucitando dentro de nosotros y haciéndonos comunidad. De los textos más poderosos, más grandes, más claros, más diáfanos que tiene Pablo, es el que hoy estamos leyendo. Nos está haciendo caer en cuenta de lo que produce el pecado, de la muerte y la esclavitud que produce la codicia. Y precisamente el Evangelio nos está diciendo cuidado con la codicia. Todo el pecado de la humanidad se resume en codicia. Miren la historia de las guerras. Es que esto viene desde el hombre de las cavernas. El uno y el otro querían lo mismo y el otro para robarse lo que había frente a ellos y para quedarse con todo lo mató y lo mató con una piedra o lo mató con una bomba nuclear. Pero siempre es lo mismo. ¿Cómo quedarse con todo? Yo no quiero todo. Y llegamos a los peores extremos. Y cuando no tenemos todo, miren la codicia. Yo quiero todo, todo, todo para mí. Todas las riquezas para mí. Todos los países para mí. Todos los poderes para mí. Yo quiero acumular todo. Yo quiero riquezas. Yo quiero territorios. Yo quiero tierras. Yo quiero poder. Yo quiero ser el más grande. Yo quiero ser el más reconocido. Ese es el problema. Esa es la voz del pecado. Esa es la voz del maligno que está dentro de nosotros y que hay que eliminar. Y que el único que la elimina es el mismísimo Cristo. Es el mismísimo Dios que llevas dentro, Creador. Es el mismísimo Espíritu Santo. La Trinidad entera está trabajando dentro de ti para eliminar en ti y en mí y en toda la humanidad esa tendencia tremenda de querer agarrar todo y retener todo. Éxito, poder, fama. ¿Quién como yo? Yo soy el más grande. Yo soy el más importante. Usted defiende a lo suyo. Usted es más importante que los otros. Usted es más inteligente. ¿Quién como usted? Usted es el mejor. Y eso es lo que nos vende la sociedad. Hasta las mamás muchas veces son así con los hijos. Cuidado. Cuidado. Porque no hacemos sino crecer egos. Egocentrismo. Primero yo. Segundo yo. Usted está primero. Primero usted. Recoja todo. Recoja todo. Llegue primero a la competencia. Gárese la medalla de oro. Usted tiene que ser más grande. Usted tiene que sacarle provecho a los demás. Aprovechese de los demás para que sea bien avispado. Decimos en Antioquia. ¿Avispado? Ah, muy avispado. Significa que se cogió todo. Agarró todo para sí. Y no le dejó nada a los demás. Ah, y nos parece muy buena cosa. Por eso. Todo el pecado. Todo el mal espíritu. Decía San Ignacio de Loyola. Si hoy estamos viendo una mujer que hizo los ejercicios espirituales de San Ignacio. Que es Santa Laura Montoya. Y los hizo de un mes. Y esto le cambió la vida completamente. San Ignacio de Loyola va a hablar del mal espíritu. Y el mal espíritu no es el diablo. Es la tendencia egoísta que el ser humano tiene. Para recoger, acaparar y retener cosas, personas y a sí mismo. Yo, 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 yo. Y nunca caemos en la cuenta que nos vamos a morir. Que nos vamos a morir y no nos llevamos nada. Que al final de la vida lo único que nos van a preguntar es si amamos y si servimos a los demás. Que al final de la vida lo único que me te va a preguntar Jesús mirándote a los ojos es me amaste. Y tus frutos de amarme a mí produjeron frutos de amor a los demás. Hiciste buenas obras. Practicaste la caridad con los que más te necesitaban. A la tarde de la vida te examinarán en el amor. Y el amor no es un sentimiento, es una decisión de amar, de darlo todo y darte a ti mismo. No te van a preguntar si dijiste muchas veces Señor, Señor, si no se hiciste la voluntad de Dios. La madre Laura hizo la voluntad de Dios, lo escuchó por dentro y se fue y rompió con todas las barreras en su época. Una mujer de sociedad, una mujer importante abandonó todo, dejó todo tirado. Incluso se puso en contra de su familia para irse a la selva. ¿Cómo es posible que una mujer esté en la selva? Hasta los curas preguntaban eso. ¿Cómo es posible que una mujer esté haciendo lo que está haciendo? ¿Cómo es posible que se vaya con otras muchachitas a buscar indígenas? A ella no le ocurrió otra cosa sino obedecer lo que le pedía el Dios hermoso que llevaba adentro Jesucristo nuestro Señor y lo hizo hasta el final. Lo conozco por propio testimonio. Era prima hermana de mi bisabuelo. Y creo que uno de los poquitos que la sostuvo y que le dijo ánimo fue él, mi bisabuelo. Mucha gente se burló de ella, mucha gente habló mal de ella, mucha gente la calumnió. Y sin embargo, ella lo único que hizo fue obedecerle a ese Dios hermoso que llevaba adentro y llegar hasta las últimas consecuencias. Lo mismo que su tía. Esa es otra que ha calumniado bastante. Diciendo que se odiaba, que no se quería, que le hacía la guerra. Eso no es verdad. Eran muy distintas. Así, muy distintas. Y cada una tenía un carisma fundacional y las dos fundaron. Ella, su tía, fue la primera que creó el hospital mental. Antes de que fuera el hospital mental de Bello, fue su tía, María de Jesús Upegui, la que creó el hospital para los enfermos mentales que nadie quería recibir. Y que muchas veces los dejaban amarrados en el patio de la casa porque nadie se atrevía a mostrarnos y se morían de vergüenza porque no querían mostrar que tenían una persona con problemas psiquiátricos. Hasta allá llegaba el dolor. Y cuando esta mujer vio lo que estaba pasando, su tía, esto fue de familia, su tía dijo esto se acabó y voy a estar y voy a practicar la misericordia con los con los enfermos mentales y la voy a practicar hasta el final. Y la otra, voy a estar con los indígenas. Las dos Upegui. Ustedes no se imaginan lo que son las mujeres Upegui. Virgen Santísima. Esas son las que mandan. Yo que me críe en medio de mi abuela y sus hermanas, todas Upegui. Ustedes no se imaginan lo que era aquello. Una maravilla. Mujeres de Dios, pero con una valentía y con una fuerza y con una, con un liderazgo. Y la madre Laura le salió igualita a la prima. Todas ellas eran iguales. Todas tenían una fuerza interior que por Dios. Hasta mi abuela. Y dice abuela, todos eran por el estilo. Todos eran por el estilo. Era impresionante ver el testimonio de estas viejas, de estas mujeres. Y fue impresionante para mi propia familia, darse cuenta quién era ella y cómo actuaba. Y cómo hizo así a todos los que le decían, no, Laurita no puede estar en eso. No, Laurita no puede estar en aquello. Laurita es una señora de sociedad. Laurita es una mujer que estudió mucho. Laurita tiene que ser profesora solamente en un colegio bueno de Medellín. No, Laurita no se puede meter en eso. Ay, lo se está haciendo poner a, quedar en ridículo. ¿Qué le importó? No te has dado cuenta. Que esa fortaleza y esa berraquera, como decimos en Colombia, tal vez es la que nos está faltando a muchos de nosotros para cambiar este mundo como Cristo quiere cambiarlo a través de ti. El pan y el vino, la vida entera se la vas a entregar aquí, con el pan y con el vino, a nuestro Señor diciéndole renuncio a una vida donde me he dejado llevar por el mal espíritu, por mis egoísmos. Eso es el mal espíritu. Y quiero empezar una vida nueva contigo, Jesucristo. Quiero empezar de nuevo. Te entrego el corazón. Te entrego todo. Tú tienes sed, yo también tengo sed. Tengo sed de almas que obtengan la victoria. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. El agua unida al vino, sea signo de nuestra participación en la vida divina, de aquel que ha querido compartir nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, mi corazón contrito, mi espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio agradable en tu presencia. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al proclamarte, admirable Señor, en Santa Laura Montoya, suplicamos humildemente a tu divina majestad, que así como sus méritos te fueron gratos, de la misma manera, aceptes el homenaje de nuestra liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva, dándonos así las pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos estimulan con su ejemplo y nos ayudan con su intercesión. Por eso nosotros, llenos de alegría, aclamamos con los ángeles y los santos diciendo, Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, llenos de estar el cielo y la tierra, de tu gloria, Señor, santo, 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 santo para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y subiré a la montaña y volaré a la montaña y volaré a la montaña. Hacia el sol y buscaré a mi amado, me fundiré en su corazón. Este es el misterio, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Lorenzo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos difuntos. Vamos a orar por las almas del purgatorio. Vamos a orar por cada uno de aquellos que se nos fueron, que se nos adelantaron en el camino al cielo. Por todos aquellos, las almas de nuestros hermanos, las almas del purgatorio, los más necesitados de la infinita misericordia, los más olvidados muchas veces por nosotros mismos. Señor, admítenos a contemplar la luz de tu rostro, los ignorados muchas veces por nosotros. Ten misericordia de todos nosotros, todas las intenciones que hemos traído en esta Eucaristía. Ustedes están pidiendo por tantas situaciones que se están viviendo en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu país, que se acabe el horror de la guerra, que también se acabe la violencia en nuestra querida Colombia, en todos nuestros países, América Latina. Estamos suplicando desde el fondo del alma que se acabe el horror de la guerra en el África, en el Medio Oriente. En Ucrania, todo lo que estamos viendo en tantos lugares, que no haya más violencia, que volvamos a Dios, que abandonemos el pecado, que tengamos una vida nueva con Jesucristo y que hagamos obras de amor por todas partes, que la humanidad cambie. Pedimos desde el fondo del alma, pedimos desde el fondo del alma, por la hermana de Graciela, su eterno descanso. Pedimos por la nieta del doctor José, pedimos por todas las necesidades que está viviendo María Elena Monge. Pedimos por todas las necesidades, por Federico, un milagro en su vida, en su diagnóstico. De la misma manera pedimos por María Bernarda, por Marina, por Luz Helena. Estamos pidiendo por esta gira que el coro gregoriano de París va a realizar, que mucha gente a través del canto gregoriano se convierta. Que se convierta, que se convierta, que abandonemos el pecado y empecemos una vida nueva. Pedimos por este concierto del 9 de noviembre, que también a través de la música muchas personas se convierta. Y el testimonio que van a ver allí precisamente, este canto dedicado al perdón, este canto dedicado al sacerdocio, este canto dedicado al sacramento de la confesión. Ahí les voy dando pistas de qué se trata. Que esto produzca realmente confesiones, conversiones verdaderas. Pedimos por este sacerdote que pide, pide permanentemente Eucaristía por él. Pedimos por él un milagro en su vida. Por Rubelia, por sus hijas, por sus nietos, Esperanza, su hija, sus nietos, la conversión de su familia y cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es importante en el corazón de Dios. Cada intención que estás colocando en este momento en el chat, cada intención que estás escribiendo, tus hijos, tu familia, la conversión de los tuyos, tu propia conversión. Estamos pidiendo por Juanita, su eterno descanso, 13 añitos. Estamos pidiendo por su mamá, por el consuelo para su familia. Fíjate en misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, Santa Teresa de Jesús, Santa Laura Montoya, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, antes de participar en el banquete de la Eucaristía y signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, vamos a orar juntos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Dense fraternalmente un saludo de paz, que haya unidad entre nosotros, que haya reconciliación entre nosotros, que haya amor y perdón entre nosotros. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando en el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas. Que yo cumpla siempre tus mandamientos y jamás permitas que me aparte de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo, la sangre de Cristo te guarden para la vida eterna. Vamos a arrepentirnos de los pecados cometidos. Vamos a quitar del corazón todo instinto que nos esté llevando a la codicia, a la envidia, a los celos, al odio, a la violencia. Vamos a pedirle a Dios que nos transforme, que nos dé los sentimientos de Cristo. Que nos vuelva semejantes a Jesús. Que nos vacíe de todo lo que no es Dios. Ahora vas a decirle, Señor, hago el firme propósito de recurrir tan pronto sea posible al sacramento de la confesión. Ahora vas a comulgar espiritualmente. Dile, Señor Jesucristo, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mí. Y no pudiendo hacerlo ahora físicamente, te ruego que vengas espiritualmente a mi corazón. Que tu cuerpo y tu sangre me llenen de vida eterna. Amén. 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 Gracias. Gracias. Salgan a recibir a Cristo el Señor, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya llega el Esposo, salgan a recibir a Cristo el Señor. Ya llega el Esposo, salgan a recibir a Cristo el Señor. Oremos. Alimentados por la participación en los dones divinos, te pedimos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa Laura Montoya, Upegui, llevemos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús y nos esforcemos por unirnos solo a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Las oraciones que nos pide el Papa. Pidamos en este momento por el sínodo. Pidamos por la iglesia, la unidad de la iglesia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tu Príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. San José, tú que eres un papá lleno de ternura por nosotros, cuídanos desde el cielo como protegiste a tu hogar de Nazaret. Santa Ana, madre, abuela, ayuda y sé como una mamá con todas las familias, con tu intercesión, ayúdalas a volver al encuentro con tu nieto, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, el Señor esté con ustedes. No olviden, vamos a orar por esta gira del coro gregoriano. Vamos a orar por este concierto. Todos están invitados. Gracias por su ayuda para el seminario. Concierto Sacerdote para siempre. 9 de noviembre, 8 de la noche, hora Colombia. Les he mandado la información con la hora de cada país. Todos, todos pueden entrar por este mismo medio, por este mismo canal de YouTube. Anúncienlo, cuéntenle a la gente. Hemos mandado el afiche, hemos mandado ya toda la información. Gracias por hacer parte del Evangelio y evangelizar y llenar de luz el mundo entero como lo hizo la madre Laura. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y por favor glorifiquen al Señor con sus vidas, con sus vidas, con su amor, con su oración. Pueden ir en paz. Gracias.